... Información urgente en la nación más. Explosión en punta carreta. Juan Pablo Zanotto, buen día, nación para vos. Atención, Luis, buen día. Esto está pasando ahora en Montevideo, Uruguay. Como vos decías, en el barrio de Punta Carretas, explosión en un edificio. Hay gente que está siendo evacuada. Algunos atrapados, como ven a esa mujer con un bebé. Impresionante. Está en una de las plantas que quedó destruida por esta explosión. Hay fuego en algunos sectores. Hay conmoción en la zona. Fíjense, todo es destrucción en los alrededores de este edificio que estalló hace algunos minutos. Esto sucede, insistimos, en la zona de Punta Carretas, en la calle Leyenda Patria e Hidalgo. Hay varios pisos destrozados. Sí. La policía y los bomberos se encuentran trabajando en el lugar. Hasta el momento, datos preliminares y extraoficiales hablan de siete heridos. Es impactante, Juan. Dos de ellos graves. Es impactante. Vamos a buscar también con el Google Map la ubicación. La zona densamente poblada. Fíjate que son un edificio al lado del otro. Y esa imagen que nos deja conmovidos de esa mujer que está sin ningún tipo de protección. Ahí está. Sin ningún tipo de protección con su bebé en brazos. Uno desde acá tendría que decir, por favor, metete más hacia adentro. Pero evidentemente algo ha sucedido. ¿Hay alguna sospecha? Sí. Veo esto y pienso en el gas. Hay versiones. Hay versiones que están indicando justamente un escape de gas. Hay vecinos que sostienen que desde hacía días se sentía olor a gas. Y esto es lo que abona a estas versiones acerca de que habría sido la causa del estallido de este edificio. Luis, y si me permitís esto, me recuerda lo que sucedió en la ciudad de Rosario años atrás. Claro. Con la destrucción de un edificio que se derrumbó. En este caso, lo que dicen las autoridades es que si bien hay graves daños en el edificio, incluso roturas de vidrios por la explosión en edificios linderos, no habría peligro de derrumbe, es decir, muy a grandes rasgos y a priori, porque esto es prematuro, no habría daño a simple vista en la estructura del edificio, por lo que no se estaría hablando del riesgo de derrumbe. Pero sí es incesante la tarea de evacuación de las personas que están dentro del lugar. Las imágenes son realmente impresionantes. Incluso algunas de ellas que estamos procesando, muestran desde adentro del edificio el panorama de absoluta destrucción. Ahí estamos viendo, estamos tratando de localizarte a vos, que estás en casa, en el trabajo, el lugar de Montevideo donde es, esto es en Punta Carretas. Este es el sector. Ahí está. Acá está. Es en la zona, digamos, tomando como referencia a la costa, la zona céntrica y más prominente de Montevideo, el sector que les estoy señalando, el barrio de Punta Carretas, muy cercano a la avenida central de Montevideo, donde se produjo esta explosión en un edificio, justamente en esta zona que les estoy señalando. Reitero, de acuerdo a las primeras informaciones, esto está ubicado en Leyenda Patria e Hidalgo, un amplísimo operativo de seguridad de policía y de bomberos para asistir a las personas que ocupaban este edificio, que están siendo evacuados. Hay daños en las inmediaciones porque la fuerte onda expansiva ha provocado destrucción. En edificios linderos, también en vehículos estacionados, es tremendo. Esto está frente a un parque. Es tremendo. La verdad que ver estas imágenes hace muy bien en compararlo con lo que fue la explosión del edificio Calle Salta, en Rosario, en el 2013, si la memoria no me falla, donde también una pérdida de gas anunciada por los vecinos y sobre todo la actuación de un gasista que se asustó frente a una salida de gas muy potente y terminó, se escapó y provocó esta tragedia. Allí estamos hablando, siete heridos, dos graves en Montevideo. Lo vamos a ampliar enseguida cuando vos lo digas, Juan P. ¿Cómo no, Luis? Seguimos recibiendo información. Simplemente decirte que el Ministerio del Interior y Bomberos informaron que aparentemente la explosión se produjo a nivel posterior, la explosión y luego un incendio, y creen que podría haber sido una caldera, la caldera del edificio. Gracias, Juan. Hay más información urgente en La Nación Más.